Si tú me dices, lo digo todo Si tú me dices, ver, será todo para ti Mis momentos más ocultos también te lo seré Mis momentos que son pocos serán tuyos también Si tú me dices, ver, todo cambiará Si tú me dices, ver, habrá felicidad Si tú me dices, ver, si tú me dices, ver No detengas el momento sin decisiones Para unir el mar con el alma, corazón con corazón Lloraré contigo ante cualquier dolor Lloraré contigo, lloraré contigo, será mi salvación Pero si tú me dices, ver, lo digo todo Si ya es tarde y te encuentres en la calle Perdida, sin rumbo Y eres loco Si tú me dices, ver, lo digo todo No te preocupes con el amor No te preocupes con el amor Duras y decisiones, para limpiar el pacto del mar. Corazón con corazón, reír contigo, ante cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices que sé, lo digo todo, que no se te atar, y te encuentres en la calle, perdida, sin rumbo, y en el lugar. Corazón, si tú me dices que sé, lo digo todo.